¡Ok! ¡Ok! ¡Bienvenidos! ¿Otra vez? ¿Qué voy a decir yo esta vez? Eh, no. Cada vez que yo estoy aquí voy a decir bienvenidos a todos. ¿Saben por qué? Porque yo soy la que va a decir suscríbete, suscríbete hoy, suscríbete mañana. Dile a tu familia que se suscriba, a tu abuelo, a tu hermano porque cada mil suscriptores vamos a dar un pase ¡Un pase de temporada! ¿Y en 90 mil? ¿Y en 90 mil? ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a regalar 5 en un directo. No uno, ni dos, ni tres. ¡Cinco! ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! Que el canal siga creciendo lo más rápido posible Dejen un lecaso. ¿Cuántos leyes crees que podemos pedir para este video? Eh, bueno, un mínimo. Yo quiero un mínimo de mil doscientos. ¿Mil doscientos? ¿Qué es eso? ¿What? Bueno, tres mil seiscientos. ¿Cuántos quieres? ¿What? ¿What the fuck? ¿Siete mil likes? ¿Siete mil likes? ¡Siete mil likes! Ay, yo pedí tan poquito. Sí. ¡Siete mil likes para este video! ¿Qué algo sí lo podemos hacer? ¡Ocho mil! ¡Vamos! ¡Ocho mil likes! ¡Ocho mil, ocho mil! ¡Oye, oye, oye! Este es siete mil, pues ese es ocho mil. Ok. ¡Ocho mil! ¡Oye, oye, oye, oye! de giritos, que opinas tu? bueno, vieron eso? eso debe ser bárbaro asi que ya saben un incentivo extra aparte de los pases de temporada mañana en la mañana busco dos ganadoras final del primer video de la mañana dos giritos para cada persona, no mucho pero quien quita y tiene suerte? sabes que mas me gusta? que paso? rido casi calvo porque me excita tanto? yo no extraño su pelo que crees tu de la ruleta? yo quiero y las dos cosas que mas te gustaria? que no se el arma y el personaje obviamente el baile el baile el baile y la tarjeta y la tarjeta la tarjeta esta yo concuerdo contigo, yo quiero el baile y quiero la tarjeta sin duda asi que sin mas preambulos vamos de una vez yo voy de una sola con mi primer giro, a ver, a ver, a ver tenemos suerte y ahora arranque con la mochila wow este es el lugar de la suerte, lo dije uy cuidado que me voy volando por eso te preguntes si quieres estar allá o quieres estar aquí? no, 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 yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí oye, esta bonita la mochila porque el diseño como tal es el mismo pero la iluminación y la animación es distinta es un poquito nueva me gusta parece como un graffiti te toca? a ver, estas haciendo la vieja confiable claro, voy a hacerle aquí, tu sabes voy, voy, voy a ver con que empezaste? uy, casi se para en la tarjeta la tarjeta esta brutal, esta super brutal esta buena, esta bien, voy yo segundo giro de ahí, rito a ver, la tarjeta, no me ha salido una sola tarjeta en ninguna ruleta venga vieja venga vieja excelente a la vida por fin yo pensé que te ibas a escuchar nunca me voy a salir una al fin me sale oye que buena empezaste bien empezaste demasiado bien me retiro y que voy a rachar yo me retiro yo voy por mi segundo giro voy por mi segundo giro voy, voy, voy tres, dos, uno a ver no quiero ver el baile, te ha salido el baile ajajajaja venga vieja venga vieja venga vieja a mí me falta oye de lo bueno solamente bueno te ha salido pero voy a ver tercer giro personaje o salió el aerosol pero ya había tenido demasiada suerte hasta ahora en dos giros todavía cualquier persona se ha retirado con esos giros míos claro es que ya te salió si una de las mejores cosas que bueno voy 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 tercer giro de origen ah el cuchillo se paró en el arma si se paró un segundo pero es que es muy improbable ese puñado está bonito para que lo coloques en el VR o cuando corres si me gusta está súper súper bonito de hecho me llama bastante la atención porque yo creo que yo tengo el de el de Rainbow de arco iris no sé pero este para el VR para cuando estás corriendo sin arma está bastante genial bueno 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 este es nuestro último giro último giro yo estoy muy contento de mi lado tú estás como que allí aceptable por lo menos no te vas triste no es que el cuchillo tampoco lo que no me gustó fue esto exacto bueno último giro yo creo que evidentemente el personaje pero si no es el personaje ojalá me salga la BKF perdón la BK o el ah me sale el puñal la verdad es que no me desagrada el puñal está bonito no 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 bueno sí el puñal está bastante bien bastante bien para el VR dale like likeazo likeazo oye buena ruleta al fin tengo una tarjeta gracias adiós iban como cinco ruletas y no me salía ni una tarjeta todos a ti todos a ti te salían a mí no me salía bueno de verdad que sí 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 ninguno bueno último giro voy por 300 CP a ver será esto es un venga vieja legendario no mames que asco diablo señorita me salí un esparagüe por 300 CP vaya ranga bueno ni modo yo creo que al final estuvo estuvo bueno estuvo bueno me gustó sabes que ahora lo voy a poner lo voy a y cada vez que vaya a empezar una partida voy a poner ese pañecito por todos lados ok el esprepetuwi bueno yo saqué de verdad que saqué la tarjeta que está descomunal por fin me siento con suerte buena ruleta y algo legendario tú tenías algo legendario ruido la tarjeta de presentación del pase de temporada pasado era legendario pero está 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 brutal de verdad que yo creo que esta es la mejor tarjeta que han colocado o una de las mejores es que a ti te gustaba el payaso o sea tu querías un payaso muchísimo muchísimo pero bueno y y ojo que esta mochila no está para nada mal no a ti te salieron tres cosas súper chéveres si el puñal la verdad que está súper bien estoy contento a ti menos más que te salió por lo menos el baile no fue tan fracaso y el puñal para ver si me gustó el puñal y el baile así que me voy contento sabes le vamos entonces hasta acá bueno si chicos muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por el cariño gracias por haber estado acá por los laicasos y no olviden compartir si les gustó no olviden pulverizarle con el like y nos vemos en la próxima familia hasta luego listo venga vieja te salió buena cosa